Bueno, y tras el anuncio de Uber de que cerrará su operación en Colombia, la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, anunció que impulsará en el Congreso un proyecto de ley para fijar nuevas condiciones para la prestación del servicio público de transporte que garanticen el equilibrio y la libre competencia y que tengan en cuenta las nuevas modalidades. Luego de una reunión en la Casa de Nariño por el tema Uber, la ministra de Transporte explicó que el proyecto que impulsará el gobierno en el Congreso sería el que ya radicó el representante Mauricio Toro y cuyo articulado será ajustado con los elementos que arrojen unas mesas de trabajo convocadas antes de marzo. En ley, como está, tiene unas diferencias sustanciales frente a lo que se le exige un vehículo privado o un vehículo público. El solo definirlo como privado no le exige ni un certificado técnico mecánico antes del sexto año. En el proyecto y tras escuchar a las plataformas tecnológicas, a conductores y usuarios, el gobierno fijará las condiciones de habilitación sectorial para prestar el servicio público de transporte teniendo en cuenta las nuevas modalidades y garantizando la libre competencia y el equilibrio. Necesitamos equilibrar las reglas del juego y garantizar que el transporte sea seguro. Los cambios tecnológicos en una velocidad muy importante y que esto nos implica que la regulación debe hacerse de manera inteligente. Las condiciones laborales serán definidas en un proyecto distinto que presentará el Ministerio de Trabajo.